¡Suscríbete al canal! ¿No te hago la boca con la gente? Miren chicos, no te hago la boca, pero la neta, no es para mi cosa. ¡Macizo! ¡Échenle más chico! Esta a mí me gusta. Vamos a comer mucho chile. Ahora le va a dar miedo. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú dices? No, tan rico. Está bien, pues está bien, está bien, ya. Ahí va, ahí va. ¿Le digo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!